Seguimos en Conjura Rebelde en vivo siendo las 15 y 06 de esta tarde de viernes por AM 740. Bueno, venimos conversando en los momentos previos de esta columna acerca de la atroz represión que vivimos en el marco de la aprobación de la Ley Bases este miércoles pasado. Y para hablar un poco de esto tenemos en línea a Florencia Guimaraes, ella es activista travesti, transfeminista, presidenta de la Casa de Lojana. Bienvenida Florencia Conjura Rebelde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Siempre un gusto, Flor, hablar con vos. Bueno, vimos ahí en redes sociales que también fuiste víctima de la represión del gobierno del Milay el día miércoles. Contanos dónde estabas, qué sucedió. Sí, la verdad que terrible, terrible toda la situación, terrible, terrible pero no sorprendente, ¿no?, las medidas de este gobierno, porque nuevamente tenemos al mando de la inseguridad, porque es la inseguridad, a la ministra Patricia Bullrich. Entonces, no es de sorprenderse que se apliquen estos protocolos represivos que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con detener la protesta social, que es un derecho legítimo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántas paradas antes? Me encontré con, no llegan a la mitad de la escalera, y un tumulto de gente desesperada, corriendo, yo no entendía qué se pasaba, y las bombas de gases lacrimógenos adentro del tren de las dos bocas, ¿no?, con un montón de personas que salían de laburar también y que estaban con criaturas, personas ancianas, desesperadas, gritando, tratando de soltar los mulinetes, tirándose al piso del ardor, del dolor, que es lo que también me sucedió a mí, que en esa situación me devanecí y me encontré de izquierda dentro del susto porque la gente, por lo visto, me asistió, y luego, bueno, las consecuencias, ¿no?, que hoy ya sabemos que encima estos nuevos gases son extremadamente peligrosos, pero inclusive estaban vencidos y generaron muchísimas cuestiones como quemaduras, sentía que la cara me ardía viva, que los ojos me ardían, que no podía respirar, preocupada, entre mi desesperación y las demás personas arriba del susto, porque había señoras muy mayores que estaban descompuestas por esto que había sucedido, ¿verdad?, entonces no debemos acostumbrarnos a estas cosas, ¿no?, debemos seguir visibilizando, repudiando, y enfrentando a las fuerzas represivas del Estado, que en este momento es un Estado o un gobierno neofascista, esa es la palabra que encuentro, para estas medidas que toma hoy en día. Sí, sin dudas, esta ley fue aprobada en el Senado a espaldas del pueblo y con esta represión que, en el caso que vos contás, que estabas en el subte a unas estaciones de llegar al Congreso, no había motivo alguno para que eso suceda, ¿no?, y no salió en ningún lado, por lo menos yo solo me enteré a través de tu posteo en redes, ¿no?, y esto también, esto que vos contás tan importante en el marco de esta investigación que va a llevar adelante, por los compañeros y compañeras que están detenidos y que claramente es toda una operación en el marco de la política represiva de Bullrich. Sí, totalmente, porque tiene que ver con las políticas, ¿no?, que pretenden instalar neoliberales, ultra neoliberales, y también tiene que ver con el terrorismo, porque acá los terroristas, en este momento, el terrorismo es Estado, un Estado que amedrenta, que persigue, que reprime, y que quiere y pretende asustar a toda la sociedad a la hora de salir a manifestar, francíficamente, por todos los derechos que están siendo recortados, que están siendo extirpados y que tanto costaron, ¿verdad?, entonces me parece que estamos en un momento muy grave, hoy con 35 personas detenidas, entre ellas trabajadores de los medios de comunicación, personas transeúntes, compañeras de la campaña del aborto, personas que estaban vendiendo choripanes, inclusive una familia entera, mujeres ancianas que estaban filmando lo que sucedía, fueron encima de todas las personas, no solamente con los gases, sino también con balas, y la verdad que esto debe ser repudiable a nivel internacional, porque esto es un comienzo de lo que pretenden instalar, esto a mí me retrotrae a la edad que tengo, a los años 2000, al 2001, ¿verdad?, y estamos hablando de seis meses nada más de este gobierno, entonces es realmente doloroso, preocupante, pero por supuesto que no debemos quedarnos callados ni calladas, ni quietos ni quietas, que es lo que ellos pretenden para seguir avanzando contra los sectores populares, contra la clase trabajadora, siempre en pos de la desigualdad, de los privilegios, y del sistema capitalista y patriarcal, que nos quiere pisar la cabeza eternamente. Sí, bueno, son claras las consecuencias que tiene la aprobación de esta ley, si bien ahora tiene que volver a diputados, la ley va a salir, en términos de cómo va a afectar a toda la clase trabajadora, y a las mujeres y a la comunidad LGTB en particular, ¿cómo ves este escenario? Este escenario lo veo muy desolador, porque ya hace meses venimos atravesando la quita de programas que eran necesarios para todas aquellas personas, sobre todo mujeres, lesbianas, atravesan sus transes que viven y atravesan situaciones de violencia, vemos el desmantelamiento y el cierre de lo que ha sido el ex Ministerio de Mujeres de Universidades, luego el INADI, y así un montón de otras instituciones que han sido importantísimas para poder acceder a los derechos que siempre nos han sido negados. Entonces las violencias se incrementan, las mujeres también, y hay todas las feminidades que atravesan violencias, se encuentran completamente desamparadas. Entonces el panorama realmente es muy triste, porque también todavía sigue teniendo legitimidad todas estas políticas y estas medidas y estas reparaciones por gran parte de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí más me preocupa, porque los gobiernos pasan, pero estos discursos quedan instalados, los discursos de odio se ven en los deslicidios, en los travesicidios, en las palizas que nos dan en las calles, y en los discursos que venimos escuchando en todas las redes sociales y en los medios de comunicación. Sí, sí, además sin dudas Miley eligió a la lucha feminista, transfeminista, y somos sus enemigas políticas preferidas, ¿no? Por supuesto, y sí, fueron sus primeros ejes, incluso cuando pudo salir del país a estar parado delante de los grandes empresarios, lo primero que hizo fue decir que las feministas éramos asesinas, que la agenda del feminismo había venido a destruir prácticamente la nación, nos ha tomado como chivo expiatorio, y nos ha puesto nuevamente en el ojo público como las enemigas de gran parte de la sociedad. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo tenemos que reorganizarnos, digo, el campo nacional y popular, también los feminismos, transfeminismos? Como que se ve que todavía no encontramos la manera, ¿no?, de aunar, de volver a encontrar liderazgo. Un nuevo horizonte, ¿verdad? Está compleja la situación porque hay muchas fragmentaciones en todos los espacios políticos, ya sean políticos partidarios, organizaciones, o feminismos o transfeminismos, y esto también tiene que ver con las revisiones que tenemos que hacer, que terminamos replicando las lógicas patriarcales, y que terminamos replicando el individualismo que el sistema capitalista nos impone, terminamos en una lucha de egos por saber quién es, quién va o quién no, ¿verdad? Entonces eso nos fractura, nos debilita, y el enemigo es muy grande. La derecha y estas ideas dictatoriales no fueron erradicadas, estaban agazapadas, estaban esperando que suceda esto que ha sucedido, que tiene que ver con las propias fracturas internas dentro de lo que es el campo popular y nacional y de la clase trabajadora, porque es lo que ha ocurrido. Entonces ahí dieron el farpazo y ahora vemos las nefastas y terribles consecuencias. Entonces lo que queda es nuevamente reorganizarse, tener un horizonte en común, entendiendo que las diferencias existen, que es maravilloso y que tiene que ver con las diversidades, pero teniendo en cuenta cuál es el objetivo y cuál es el enemigo al que debemos combatir todos quienes creemos en otro mundo posible, ¿verdad? Un mundo sin desigualdad, un mundo sin opresión, un mundo donde podamos tener los mismos derechos todas las personas, porque también me parece que hoy por hoy la única justicia en la que creo es la justicia de los pueblos. Sí, y pensando en este horizonte, hoy se va a llevar adelante una jornada, ¿no?, en homenaje a Loana, celebrándote. Contanos de esta actividad. Sí, hoy vamos a estar llevando en el anexo de la Cámara de Diputados un homenaje en conmemoración a nuestra compañera Loana Berkis, activista travesti, a partir de las 17 horas, donde también vamos a estar repudiando lo que sucede en este contexto, porque Loana era una militante del territorio, porque Loana era una compañera travesti que ha estado en todas las luchas, en todas las causas, y seguramente hoy también estaría exigiendo y acompañando a todas estas familias que están pidiendo por la detención de sus hijos, hijas y familiares que están detenidos injustamente por este gobierno. Bueno, ¿esto se va a transmitir en vivo para que se pueda ver, o es presencial? Sí, lo vamos a estar, no es presencial, pero lo vamos a estar transmitiendo a través del Instagram de la Casa de Loana y Diana, así que pueden buscarnos en las redes, y ahí vamos a estar. Bueno, Florencia, siempre muy importante aquí desde Conjura Rebelde escuchar tus análisis, tu visión de la situación, así que te agradecemos muchísimo tu paso hoy aquí por Conjura Rebelde. Gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo. Ahí pasaba Florencia Guimarães, activista, travesti, transfeminista, presidenta de la Casa de Loana Verde.